Muy buenas, soy Javier Medina y te doy la bienvenida al canal Libre a los 30, un canal en el que voy explicando las inversiones que voy realizando para alcanzar la libertad a los 30 años. En este vídeo vamos a hablar sobre, vamos a hacer un poquito de nudismo financiero y voy a hablar sobre los números, los impuestos, los trámites que he realizado y que tú tendrías que realizar en el caso de que estés mirando para realizar una inversión en el país de Andorra. Como habréis visto en el primer vídeo de esta serie de tres vídeos, este es el segundo vídeo en el que voy a hacer el nudismo financiero, voy a hablar de todo lo que me costó, todos los números los vais a ver ahora, voy a ser 100% transparente por si aportando este contenido te puede ayudar a ti que posiblemente estés interesado también o estés planteándote invertir no solo en inmobiliario en España sino también en otros países como es en el caso de Andorra en el que realicé yo mi primera inversión. Si todavía no has visto el primer vídeo en el que te cuento mi experiencia personal desde un punto de vista personal, todos los fallos que he ido cometiendo, todos los problemas que me he encontrado desde el día que me puse a buscar un inmueble hasta el día que se alquiló finalmente al primer inquilino, pues te recomiendo que pauses este vídeo, te vayas a ver el primer vídeo que te lo dejo por aquí y luego continúes con este vídeo en el que voy a hablar más profundamente sobre todos los números. Si me sigues ya desde hace algunos meses sabrás que yo no me dedico a esto, yo soy autónomo, tengo mi empresa y vivo de eso, esto lo hago porque me gusta así que si te está aportando valor este contenido lo único que me hace ilusión a mí es leer de vez en cuando en el móvil una notificación en la que alguien ha comentado que le ha gustado o que le ha aportado valor o que se ha suscrito, todo eso es lo único que me hace ilusión. Así que no te pido dinero, ni te voy a vender ningún curso, ni te voy a vender ninguna formación, simplemente que si te aporta valor me lo hagas saber, te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo. Y ahora sí, sin enrollarme más, vamos con lo que me ha costado. Como ya habrás visto en el primer vídeo aún hubo un pequeño problemilla con los metros cuadrados que tenía el inmueble, ya que inicialmente eran unos 23 y algo y finalmente fueron casi 28, 27,82 metros cuadrados. Se he traído un inmueble ubicado casi a pie de pistas en la población de Paz de la Casa, en el país de Andorra, en el que está destinado como alquiler turístico. La compra del inmueble la realicé a través de inmobiliaria, todos los trámites los realicé a través de una inmobiliaria ubicada en el país de Andorra. Y como yo soy de Valencia, está a 7 horas de viaje el inmueble, pues esto me facilitó muchas las labores, aún sabiendo que el coste iba a ser mayor por las comisiones que se iba a quedar la inmobiliaria. Pero si lo tuviera que volver a hacer y viviera todavía en Valencia, lo volvería a repetir a través de una inmobiliaria. Quiero que sepáis también que el inmueble que se compró era algo especial la compra, ya que la compra fue a un banco, al banco Morabank de Andorra. Lo compré directamente a ese banco. Sin embargo, tuve que pagar también una cesión de derechos, ya que el propietario, por así decirlo, había comprado un lote de pisos con hipoteca, con una financiación. Y hasta que el propietario no pagaba toda esa financiación, no devolvía ese dinero al banco Morabank, pues la propiedad de estos inmuebles seguían siendo del banco. Entonces, los derechos, por así decirlo, de uso eran de una persona, de una persona física, y la propiedad del inmueble era de un banco. Por tanto, yo la compra la realicé directamente al banco y por otra parte pagué una cesión de derechos del que era propietario, bueno, el que tenía el derecho de uso de este inmueble. En primer lugar, el trámite inicial que necesité fue el de inversión extranjera. Es un permiso de inversión extranjera que necesitas sí o sí para invertir, para comprar un inmueble en Andorra. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo podemos solicitar nosotros mismos o podemos subcontratarlo a una empresa que lo haga o a la misma inmobiliaria, como fue mi caso, en el que me cobró un total de 200 euros por realizar este trámite por mí. Lo que os va a hacer falta sí o sí es el DNI apostillado, es una fotocopia del DNI, no sirve una fotocopia cualquiera y mandarle el original, sino que tiene que estar apostillado. Esto tiene un coste y tendréis que solicitarlo, yo en mi caso lo solicité físicamente en el colegio notarial de Valencia, en el que tienes que presentar tu DNI y en un plazo de una semana aproximadamente te dan una copia con tu DNI original apostillado. Ese documento no vas a poder escanearlo y mandarlo a la inmobiliaria, sino que lo vas a tener que mandar por carta porque van a necesitar el original de tu DNI apostillado. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar un tema personal que seguro que te va a gustar, te lo voy a mostrar antes de terminar el vídeo, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de este inmueble ubicado en paz de la casa. Solo si te quedas hasta el final lo descubrirás. Por otra parte, para que te concedan el permiso de inversión extranjera vas a tener también que solicitar el certificado de antecedentes penales para que no tengas ningún antecedente y de esta forma pues el país de Andorra es como filtra un poco el tipo de persona que viene a vivir al país, a invertir, a trabajar. Entonces te va a hacer falta también el certificado de antecedentes penales que lo puedes solicitar a través de la sede electrónica con tu certificado electrónico. Y en algunos tipos de inversión o cuando vas a trabajar allí es posible que también te puedan solicitar el currículum, el currículum personal. Esos tres, dos o tres documentos van a ser necesarios para solicitar este permiso de inversión extranjera y luego tardarán pues otro plazo de una semana, diez días aproximadamente en concedértelo. Con eso ya podríamos firmar en el notario como personas que no somos residentes de Andorra. Bueno y ahora ha llegado el momento en el que os voy a contar cuánto me costó, algo que me estáis preguntando bastante y os lo voy a confesar, voy a ser transparente total con todos los costes. El inmueble en sí costó 20.000 euros que se pagaron al banco Morabank por la venta de este inmueble y otros 22.000 euros que se pagaron a la persona que tenía los derechos de uso de este inmueble. Se pagaron 22.000 euros por derechos de compra al vendedor. En total el piso costó 42.000 euros brutos. Pero aunque sea Andorra, al igual que en casi cualquier país, hay que pagar impuestos también en el momento de la compra. En España sería el ITP. Allí en función de si es una persona física o una sociedad pagaremos ITP, impuesto de transmisiones, o IGI, el IVA. ¿Vale? Si fuéramos en España, pero allí se llama IGI. Entonces, si fuera el caso del ITP, estaríamos pagando el 4% y si fuera el caso de que pagáramos IGI, porque lo estamos comprando una sociedad o nosotros lo estamos comprando como sociedad, pagaríamos el 4,5%. En mi caso, el valor de compra real es sobre 20.000 euros. No se tienen en cuenta el pago que yo le realizo al vendedor como cesión de derechos, sino que el valor de compra firmado ante notario es de 20.000 euros. Por tanto, yo el IGI lo pago sobre los 20.000 euros. Un 4,5% sobre los 20.000 serían 900 euros de impuestos por la compra de este inmueble. Y estos serían los gastos, los impuestos totales, si compráramos un inmueble en Andorra, a excepción de Paz de la Casa, que es una zona de Andorra, la más al norte de Andorra, la que está casi pegada, bueno, muy pegada a Francia, casi en Francia, que tienen un impuesto extra especial. Digamos que te cobran como un alquiler del suelo sobre el que está construida la propiedad que tú estás comprando. Tú pagas un impuesto que se llama ZENS Amphiteutic y lo pagas al comprar o al transmitir este inmueble o cuando pasan 70 años. Es decir, si tú lo compras hoy, vives 70 años, tendrías que volver a pagar este impuesto. O si lo vendes, pues el comprador tendrá que pagar este impuesto. O si lo hereda tu hijo, pues tu hijo tendrá que pagar este impuesto. En el caso del ZENS Amphiteutic pagaríamos un porcentaje fijo sobre el precio de compra, que sería en este caso el 5%. Recordad que este impuesto solo se paga si estás comprando un inmueble en Paz de la Casa. En el resto de Andorra este impuesto no existe. Entonces pagaríamos un 5% sobre el precio de compra. O en el caso mío, que el inmueble se compraba directamente a un banco y era un precio tan económico a 20.000 euros, como el metro cuadrado salía muy bajito, ellos tienen establecidos un mínimo, que el metro cuadrado mínimo tiene que ser 1.350 euros. En el momento que lo compré yo era así, imagino que habrá variado al alza. Entonces, si el precio por metro cuadrado está por debajo de este mínimo que ellos establecen, tú tienes que pagar el impuesto sobre el mínimo, es decir, sobre los 1.350 euros por metro cuadrado. En mi caso era un inmueble de 27,82 metros cuadrados y yo pagaba 27,82 metros cuadrados por 1.350 euros. Salía un total de 37.557 euros. Multiplicado esto por el 5%, que es el impuesto, nos daría un total de 1.877,85 euros en pago de impuestos de ZENS Amphiteutic en el momento de la compra. Pero aparte, hay que pagar el ZENS Amphiteutic anual por adelantado, lo que sería multiplicar los metros que tiene tu inmueble, en mi caso serían 27,82 metros, por un precio que establecen ellos para cada año por metro cuadrado. En el caso del 2018 era de 5,65 euros por metro cuadrado. Entonces, multiplicando los metros que tiene mi inmueble por el precio fijo que establece el Comú para ese año, sería de 157,18 euros para pagar ese impuesto durante todo 2018. Sumado los dos, el ZENS Amphiteutic, que se paga el 5% sobre la compra, sobre la transmisión, y el ZENS Amphiteutic anual, sería un total de 2.035,03 euros. Por otra parte, los gastos de notaría también tendríamos que abonarlos nosotros como comprador. En mi caso fueron un total de 381,86 euros. Y como os he comentado anteriormente, la tramitación del Permiso de Inversión Extranjera tuve que pagar otros 200 euros a la inmobiliaria. Y hablando de inmobiliaria, en mi caso no tuve que pagar absolutamente ninguna comisión a la inmobiliaria por la gestión de la compra-venta de este inmueble. Y con todo esto pagado, y el notario también nos exigirá dos certificados de no deuda, tanto de la comunidad como que esté el anterior propietario, que esté al corriente de pagos hasta el día de la firma, con la comunidad de propietarios. Y también con el Comú, que sería como el Ayuntamiento de Paz de la Casa, que es una zona de Encamp, que es el Comú de Encamp, sería como el Ayuntamiento de esa población. Entonces tendríamos que tener dos certificados, el de como que estamos al día en pagos con el Comú y por otra parte con la comunidad de propietarios. Esto nos lo va a pedir el notario para poder realizar la venta. Una vez tengamos ya el inmueble en nuestra propiedad, tendremos que dar de alta la luz. Y la compañía de luz nos va a pedir una serie de documentos. El primero que nos va a pedir es el boletín, el boletín eléctrico que me costó a mi 60 euros. El justificante de pago del Comú al Comú, como que hemos pagado ya el Sensefiteutic de ese año. Nos va a pedir un número de cuenta para domiciliar los pagos mensuales del coste de la luz. Nos va a pedir también nuestro DNI original. Y por último, nos va a pedir también la cédula de habitabilidad, que esto nos lo tendría que haber dado el vendedor en el momento de la firma en el notario. Resumiendo, esto ha sido el total de todo lo que he tenido que pagar. Te lo voy a resumir mirando aquí al ordenador, en el que el precio de compra fueron 20.000 euros, los pagos por derecho de compra al vendedor otros 22.000 euros, de IGI pagamos un 4,5% sobre los 20.000 euros que pagamos al banco, fueron 900 euros de impuestos, el otro impuesto de compra, el Sensefiteutic, en total pagamos 2.035,3 euros. Por otra parte, los gastos de notario fueron de 381,86 euros, el permiso de inversión extranjera me costó 200 euros, y el boletín eléctrico 60 euros, y por dar de alta la luz, el pago que tuve que pagar a la compañía fue de 220 euros con 6 céntimos. En total, el valor de compra bruto fueron 42.000, sumado a los impuestos, los impuestos en total serían 2.935,3 euros, y si sumamos el precio de compra más los impuestos más todos los gastos asociados a la compra, nos da un total de 45.796 euros con 95 céntimos. De esta parte, de este gasto total, de casi 46.000, una parte la financié como ya os lo expliqué en el primer vídeo y otra parte la puse yo de mi bolsillo. Esta era mi primera inversión, y recordad que no se podían hacer hipotecas en un banco español para un inmueble fuera del territorio español, por lo tanto, solicité un préstamo personal de un total de 38.900 euros y puse al contado un total de 6.896,95 euros. Financié casi la totalidad de la compra de este inmueble. Al ser un préstamo personal, el interés era bastante alto. Estamos hablando no de los préstamos que tenemos ahora, que están casi al 1% las hipotecas, sino que hace 4 años eran un poquito superiores, y más siendo un préstamo personal. Entonces lo conseguí al 6%. He ido amortizando todos los años todo el capital que he ido sacando de rentabilidad de este inmueble, lo he ido amortizando para rebajar la cuota o rebajar el plazo, y finalmente acabo de hacer el último pago de amortización para cancelarlo, de los 6.000 euros que me quedaban pendientes, de los 38.900. He pagado 6.000 y poco euros más, y he cancelado definitivamente, 4 años después, casi 4 años y un mes, después de la solicitud de este préstamo para la compra del inmueble, ya tengo pagado la totalidad de la financiación de este inmueble. Por lo tanto, ahora todo lo que entre va a ser beneficio, no voy a tener que devolver nada de financiación, porque ya está por fin cancelada. Y ya por último, si quieres saber cuál ha sido la rentabilidad de cada año, con la situación de COVID, pues si ha empeorado, ha mejorado, cómo lo alquilo, por Airbnb, por Booking, si utiliza una empresa, cuál es la rentabilidad, qué gastos tiene un inmueble turístico en Andorra, pues quédate, suscríbete al canal, porque voy a hacer un tercer vídeo, en el que voy a ser completamente transparente también, como he sido en este vídeo, en el proceso de compra, pues lo voy a hacer también en el proceso de alquiler. Pues cuánto me cobran, cuánto gano, qué rentabilidad me queda, y todo eso lo vamos a ver en el tercer vídeo. Así que, si te ha gustado, por favor, házmelo saber, me haría mucha ilusión que me lo hagas saber en los comentarios, dale me gusta al vídeo, y suscríbete para no perderte el tercer y último vídeo de esta serie de tres vídeos. Soy Javier Medina, tengo 27 años, y nos vemos en el canal Libre a los 30. Un saludo. ¡Ah, espera, espera! ¡No te vayas! La sorpresa la tenía guardada para el final del vídeo, así que aquí te dejo con lo que hice hace un año a pie de pistas de este apartamento que compré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!